El saliente presidente de la Unión Sindical de la Uso, César Loza, en rueda de prensa cumplida en la sede nacional de este sindicato en Barranca Bermeja, resumió para los medios de comunicación locales lo que fue su gestión al frente de este sindicato durante tres años. Primero un agradecimiento a la base social de la Uso, a los afiliados y a todas las personas con quienes tuvimos la posibilidad de interactuar. Creo que el balance se puede resumir en un arduo trabajo que desempeñamos institucionalmente y que ha garantizado mantener a Ecopetrol como empresa de los colombianos, como el patrimonio público más importante. A pesar de las intenciones para vender parte de esta empresa, no las pudieron materializar. Acordémonos que Juan Carlos Echeverri en su plan de trabajo se propuso vender propilco, no lo logró. Hemos logrado la defensa de CENIT, hemos conseguido mantener los derechos de los trabajadores, avanzamos en los procesos de negociación colectiva y bueno, son retos que indudablemente la nueva Junta Directiva Nacional del Sindicato tendrá que asumir. De otra parte, el dirigente sindical Daniel Sosa, nuevo presidente de la subdirectiva Uso Barranca Bermeja, se refirió a la responsabilidad que por segunda vez tiene de estar al frente de dicha subdirectiva. La asumimos con el mayor compromiso, la asumimos con la mejor actitud, vamos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor del equipo para trabajar articuladamente a la agenda de la Junta Directiva Nacional. Queremos seguir trabajando por los trabajadores, seguir reivindicando esos derechos, queremos construir un sindicato más cerca de las comunidades, volver a restablecer esos lazos de fraternidad y de solidaridad que históricamente el sindicato ha tenido con Barranca Bermeja y en ese sentido es nuestro propósito, es nuestro sentido y ahí estarán todas nuestras energías puestas para ese propósito. Vale decir que luego de las elecciones del abuso tras recuento hecho en la madrugada de este martes, el dirigente sindical Freddy Pulesio quedó por fuera de la Junta Nacional de este sindicato.